Bailan las flores al amanecer, siente la lluvia del cielo caer Abre tus alas, tus sueños ya quieren volar Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón, cree, atrévete Pinta tu mundo de rosa pastel, cree en tu talento, es tuyo el pincel Con magia y destello al manto estelar volará Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón, cree, solo cree Atrévete Vuela a la cima de tu libertad Suelta tus miedos, lo vas a lograr Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón, cree Vive tu canción, canta inspiración Escúchate, no pierdas fe Cree, cree, solo cree Bailan las flores al amanecer, siente la lluvia del cielo caer Abre tus alas, abre tus alas, tus sueños ya quieren volar Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón, cree, atrévete Pinta tu mundo de rosa pastel, cree en tu talento, es tuyo el pincel Con magia y destello al manto estelar volarás Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón, cree, solo cree, atrévete Vuela a la cima de tu libertad Vuela a la cima de tu libertad Vuela a la cima de tu libertad Suelta tus miedos, lo vas a lograr Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón, cree, vive tu canción Canta inspiración, escúchate, no pierdas fe, cree, cree, solo cree Bailan las flores al amanecer Siente la lluvia del cielo caer Abre tus alas, tus sueños ya quieren volar Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón, cree, atrévete Pinta tu mundo de rosa pastel Pinta tu mundo de rosa pastel, cree en tu talento Es tuyo, es tuyo el pincel Con magia y destello, al manto estelar volarás Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón, cree, solo cree Atrévete Atrévete Vuela a la cima de tu libertad Suelta Suelta tus miedos Suelta tus miedos, lo vas a lograr Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón, cree, vive tu canción Canta inspiración, escúchate, no pierdas fe, cree, solo cree Atrévete 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 Gracias por ver el video